¡Me superáis el número! ¡Yo... joder! Vale, pero no creas que acabará aquí. Solo por ti, encanto. Nadie me apunta con un arma en mi propio bar. ¡Mort! ¡Fuera de aquí! ¿Sí? ¿Tuquesa? ¡Joder! ¿Dejaste entrar a uno de esos monstruos? ¡Eh! ¿Quieres ver si habrá un mañana? Entonces cuéntame dónde os escondéis tú y el resto de tu grupo de imbéciles. ¿Pero qué? ¡Mort! ¿Qué ha sido eso? Dijo que era un monstruo. ¿Qué? ¿Iba a matarnos? Yo... podríamos haberle hecho algunas preguntas. Y lo sabes. Ah, bueno. Así es más seguro. Supongo. Espero que te tomes algo y te portes bien. Estoy un poco harta de que me apunten con una pistola. Normal. No es la presentación que esperaba para el Wayward. Lo siento, encanto. Ah, no te preocupes. Y que fuese culpa tuya, ¿sabes? Yo invito a la primera ronda. Me llaman la duquesa. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿De qué iba todo eso? Mencionó algo de un tesoro. Sabes tanto como yo, encanto. Irrumpió aquí diciendo que tenía que decirle dónde andaba un tipo llamado Crane, al que supongo que debo de haber atendido en algún momento. Desde entonces, un flujo constante de indeseables me ha estado amargando la vida. No es exactamente bueno para un negocio en ciernes. Ahora que lo mencionas, me vendría bien algo de ayuda. Verás, ese chico que nos cargamos no es el primero de su banda que entra aquí. Pero quiero que sea el último. Normalmente mandaría a los míos para que los liquidasen a todos, pero mis gorilas se han ido, así que ahora mismo no me sobra gente. Pero estoy dispuesta a pagar un buen dinero si pones fin a esto por mí. Bueno, ¿qué me dices? Ok. Eso es lo que esperaba. Ahora, los detalles. Bueno, todos esos muchachos han venido preguntando por Crane. Yo digo que nos aprovechemos de la situación. ¿Cómo llamar la atención de semejante panda de matones ignorantes? Hay que ver qué perspicaz eres, ¿eh? Y creo saber cómo lograrlo. Tan solo dame un segundo. Vale, creo que... Que conste que la arquitectura no es exactamente lo mío. Vaya, no está nada mal. He apañado con unas cuantas piezas los planos de un letrero personalizado de búsquedas de tesoros Crane S.A. Si no he metido mucho la pata con los planos, debería contar con un sistema integrado para enviar anuncios que llamará la atención de la banda. Solo tienes que construirlo, usar la cinta que genera para publicitar el negocio y luego convencer a los gamberros que aparezcan para que te digan dónde se esconde su jefe. En ese refugio tuyo te enseñaron todo lo necesario para construir siguiendo un plano, ¿verdad? Buena actitud. Oye, si necesitas actualizarte, el bueno de Morty Mort te puede ayudar. ¿Qué tienes en mente, Mordecai? Oye, no es por presumir ni nada, pero tengo algunas cintas que cubren ese tema. Oh, Mort, las cintas no. Bueno, si necesitas actualizarte, habla con Mort. Y también tendrás que reunir algunos materiales, pero creo que tenemos suficientes por aquí. Prepárate un paquete de ayuda. Mete también raciones. No vaya a ser que te me mueras de hambre. Y para que lo sepas, es probable que tengas que desguazar esto, pero como me estás haciendo un gran favor, te encontraré unos materiales para el banco de trabajo. ¿Quién sabe? Igual incluso aprendes algo en el proceso. Ok. Bueno, ¿te puedes poner ya en camino? Es mucho pedir, vale. Vale, te puedo dar setenta y cinco, pero no voy a subir de ahí. ¿Significa eso que aceptas la tarea? Espléndido. Me alegrará quitarnos a esos idiotas de encima de una vez. Una vez que descubras su escondite, asegúrate de que su líder se hace a la idea de que tienen que dejar el Wewar tranquilo. Ah, ya que hablamos de líderes, uno de los míos ha encontrado esta cinta en un campamento por aquí cerca. La grabó una supervisora del refugio setenta y seis. Es un poco antigua, pero parece que la dejó para alguien de su refugio. ¿Quizá lo hizo contigo en mente? Parece que montó el campamento para que su gente aprendiera a ser independiente. Si crees que te vendría bien repasar un poco el tema, échale un vistazo. Ok. Registro de la supervisora. Sur del refugio setenta y seis. Sabía que no sería la palachia que recordaba, pero... Animales mutados. Robots con los cables cruzados. Y nada de gente por ahora. Debemos estar listos para reconstruir un territorio que, según puedo confirmar, es hostil. Por suerte, envuelte que estaban preparados. ¿Veis esto? La cocina, la caja, los bancos de trabajo. Todo está construido con el campo. Necesitáis una base de operaciones. El centro ambulante de montaje y planificación está diseñado para que tengáis una. Solo tenéis que añadir recursos, planificación y un poco de trabajo. Cuando mováis el camp, se almacenará todo lo que hayáis construido. Y quedará listo para que volváis a colocarlo en otro sitio. Hacedlo para establecer una base cuando estéis en territorio desconocido. He dejado mi camp para que lo podáis usar. Sé que estoy ignorando mis propios consejos al no llevármelo. Pero después de haber visto a Palachia con mis propios ojos, debo asegurarme de que los residentes del refugio setenta y seis tengan un lugar seguro por el que empezar. Me las apañaré sin él. Si sigue en pie, la ciudad de Flatwoods está por este camino. Hacia abajo, buscadme allí. Me despido. Registro de la supervisora. O quizás debería decir comunicación directa. Vale, no, este ya lo vimos en su momento. Me alegra oír que Voltec cuidaba de algunos de los suyos. Has oído esos rumores de gente a la que echan a los lobos. Toma estas raciones y un buen traje. Buena suerte. Bueno, que esa carita tuya no muestre preocupación. Ahora estás en buena compañía. Aquí nos ayudamos mutuamente. Bueno, ¿en qué puedo ayudarte? A ver. Alergias. Aprendí por las malas que no puedo acercarme a menos de tres metros de una fresa. Era broma. La verdad es que el juicio final me pilló al aire libre. Verás, conducía un vehículo de seguridad. Volvía de una recogida con el camión cuando sentí un ruido. Y luego silencio. Y luego más ruido. Y me alcanzó una ráfaga de viento. Era como si al camión le hubieran echado encima un huracán. Oía cómo lo azotaba, como si estuviera enfadado con él. Abrí la puerta trasera y entonces... Me desperté, de algún modo, en la parte de atrás del camión, vivito y coleando. Solo me costó la piel y toda oportunidad de gustarle a alguien salvo por mi maravillosa personalidad. Ese día me convertí en... Bueno, nos llaman necrófagos. No es el nombre más halagador, pero mejor eso a que te evaporicen. Eh, sí, haber visto así. Es decir, tiene sus ventajas. Lo principal es que la radiación me resbala como el agua por el culito de un pato. Puedo pasear por una zona nuclear como si nada. También significa que puedo sobrevivir a situaciones que harían papilla a una persona normal. El principal inconveniente... Ya lo ves. Desfiguración total. También pasa que... Bueno, puede que los hayas visto. No todos los necrófagos están cuerdos. No sé cómo sucede. ¿Por qué algunos pierden la cabeza y otros no? Pero desde la transformación siempre tengo esta sensación incómoda en el fondo de la mente. Pues que tengo que... ¡Zampar mi humanos! ¿En serio? ¿Nada? Bueno, pensé que era gracioso. En general, ser necrófago tiene sus pros y sus contras. No lo recomiendo como opción de vida. ¿Seguro? Estás hablando con la persona adecuada para solucionar tu problema. Pero si te ayudo, quiero algo a cambio. Tengo un plan. Me vas a ayudar a enriquecerme. Veas, los que se forraron con la fiebre del oro no fueron los buscadores, sino la gente que les vendía las palas. No, no vendo palas. Recojo información. Puedo ir a toda clase de sitios a los que vosotros, con vuestra piel susceptible a la radiación, ¿no? Así que vendo lo que tengo entre las orejas. Y tú lo pondrás a prueba por mí. He grabado estas solucintas. Esta serie contiene toda la información que encontré sobre ese camp de los del refugio. Lo único que pido es que las escuches y me des tu opinión. Lo harás, Agra... Es decir... Gracias. Pero vuelve cuando lo hayas probado. Bueno, ¿querías charlar de alguna otra cosa? Sí, y aún ves bien si es por eso por lo que sacas a relucirlo, obvio. El mundo ahora es un lugar duro. Más te vale aprender esa lección súper rápido. No tengo. Soy agente independiente. Cuando esta gente necesita ayuda o alguien que les haga un recado que conlleva toparse con radiación, me llaman. La radiación... Ya no me preocupa. A cambio, la duquesa me deja beber y no me da mucho la lata con lo que le debo. Pues casi el mejor curro que alguien en mi situación podría desear. Al menos hasta que lo de las cintas despegue. En otra ocasión, entonces. Me cago en... ¡Qué rata de mierda fabricó esto! Ah, está encendido. ¿Hola? ¿Hola? Soy Mort McCoy. Y te doy la bienvenida a la primera de las educacintas del director Mort. Hoy hablaremos de tu camp. Ya seas alguien de un refugio o te hayas cargado a alguien que lo fuera, empecemos con lo básico. La colocación del camp. Al colocar el camp por primera vez, recuerda... Joder... ¿Y la nota? Recuerda fijarte en la disposición. La disposición del terreno. Ten en cuenta su inclinación. Si es defendible y la proximidad de tu entorno, ¿podrías usar ese risco de acantilado para proteger tu flanco? Puedes apostar el culo a que sí. Cuando hayas encontrado el lugar perfecto, es hora de pasar a la mejor parte de trabajar con tu camp. ¡La construcción! La construcción puede ser complicada, así que mano firme y ojo para detener... Para los detalles. Tenía que equivocarme. Tener ojo para los detalles es imprescindible. Deberías tomarte un momento para familiarizarte con la interfaz de construcción intuitiva patentada del campo. No te preocupes, hablaremos de la construcción con todo detalle en la próxima educación del director Mort. Adiós. ¡Saludos! ¡Hola de nuevo, oyente! ¡Hola de nuevo, oyente! ¡Hola! ¡Me muero de ganas de oír qué piensas de esas cintas! ¿De qué querías que habláramos? ¿Ah, sí? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Si? ¿Eso mismo pensé yo. Si me encargo de un par de lotes más, le habré pillado el tranquillo. Director Mort será una marca famosa antes de lo que te imaginas. Gracias por tu sinceridad. ¿Alguna otra cosa que pueda hacer por ti? Nada. ¿En otra ocasión entonces? Vale, vámonos. 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 Vámonos. Vale, vámonos.